www.feyyaz.com 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 Defensa. Homolone. Angel. Eric. Angel. Franklin. Angara Messi. Zapatito. Zapatito. Un bispo. Lay it up just like the clip. Upperyl. Hey! Get out! Get out! Get out! ¡Llevátelo, Luis! ¡Llevátelo! ¡Llevátelo, Llevátelo, Llevátelo, Llevátelo! ¡Llevátelo, Llevátelo, Llevátelo, Llevátelo! ¡Falta! ¡Jesús, caballero! ¡Llevátelo, Llevátelo, Llevátelo! ¡Llevátelo, Llevátelo, Llevátelo! ¡Llevátelo, Llevátelo! ¡Llevátelo, Llevátelo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vete, chulo, vete! ¡Vete, mira! ¡Vete, tranquila, tranquila! ¡Vete, chulo, chulo! ¡V Chile, chulo, chulo! ¡Black! Maruchan. ¡Huevón! ¡Tabo! Con huevón. ¡Tabo! Con huevón. Moyo Con Home Alone Ocha Jorge Ocha 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 Vue Ocha 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 Ancara flaco Zapatito el rebote Franklin en el centro Contabo Tiki Taka con Cristian Y nada Flaca cabecita Contabo Entra Leandro Angel With the cut Leandro Cuerpo Moyo defensa Sigue Moyo Se la roba al huevón Al huevón por la banda Buscando el hueco Ahora con Leandro Manda Franklin Franklin en la pared del rebote Patabo Para Leandro La chilenita Zapatito Recupera Franklin Sale el portero La presión de Honduras La falta Sobre Legend ¡Fuera! 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 lo sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, zapatito Leandro controla , busca Franklin , pero lo niega Legends ¡Bien! ¡Bien! ¡Defensa! ¡Angel! ¡Bien! 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 ¡Zapatazo! ¡Frainklin! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Chachacha! ¡Crac! ¡Crac! ¡1-1! ¡Bien! 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 El recorte, la fin del recorte Y la defensa llega justo a tiempo El huevón y recupera Legends Control de pecho El recorte Pase para la banda Ahora con Ángel La fin del recorte Mueven la bola de lado a lado Ahora con el mollo Balón largo Recupera Honduras Se viene el contraataque Tres contra dos La pierde por la banda Cristian Recupera el mollo Tranquilo dice Jaramillo Que aquí mando yo Me va a hacer ref Ángara Alejandro Ángara Messi Ángara Alejandro Ángara Messi Defensa Defensa Ángara Messi Ángara Messi Ángara Messi Está Ángara mí Ángara mía Ángaraiation Juárica Ángara schne Ángel Arriaga Ancaramesi, 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 el centro, Franklin con el control, Cristian, zapatito, zapatito Buscando el gol del Gane, último minuto, 60 segundos Cabecita Se viene huevón, Ancara huevón, Ancara Messi, Ancara Franklin, Ancara Messi, Ancara Tavo Ochoa Allí Franklin, con el huevón Zapatazo, zapatazo, Franklin El cumpleañero, feliz cumpleaños a ti Cha 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 Crack, crack Franklin 2-1 Y este cuento se acabó Maruchan Maruchan, maruchan, maruchan Di, un chico ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Buenas! Gracias por ver el video.